Intentaremos ganar con nuestras armas, que no va a ser fácil, va a ser muy difícil, pero nuestra obligación es intentarlo y el ánimo de hacerlo también lo tenemos. Sí, hay que estar perfecto, porque la diferencia ahora mismo entre el Real Madrid-Barça y en esta temporada se ha sumado el Atlético de Madrid con respecto a los demás rivales es muy grande, sobre todo la del Real Madrid y la del Barça. El Atlético de Madrid creo que es más bien por un muy buen trabajo colectivo, también creo que tiene muy buenos futbolistas, pero el presupuesto y el nivel de inversión que tienen el Real Madrid y el Barça con respecto a los demás equipos de la Liga Española no tiene comparación. Por eso han aumentado las distancias y sobre todo sorprenderlos en su propio campo es tremendamente complicado. Hombre, es que el Real Madrid, aparte de calidad, es un equipo muy muy físico, tiene un potencial físico tremendo. Entonces, se desarrolle el partido por el, digamos, donde prevalezca el juego combinativo o haya una prioridad en el juego de contacto, yo creo que el Real Madrid es muy poderoso en ambos tipos de juego. Es muy difícil en un partido de 90 minutos, cualquier cosa puede pasar. Como comentábamos anteriormente, yo creo que al Barcelona le pusimos en grandes dificultades y lo que vamos a intentar es ponerle al Madrid también en muchísimas.